... Estamos encantados de recibir en la ciudad de Linares, en nombre del alcalde, en el mío propio, en el de mis compañeros de corporación, pues como digo, estamos encantados de recibir a este grupo de profesores procedentes de Polonia. Su visita se enmarca dentro de los programas europeos que hay para intercambio, no solo de alumnos, hay programas que son para alumnos acompañados de profesores, en este caso se trata de un programa que lleva las siglas K101, si no me equivoco, y para la ciudad realmente es un motivo de alegría recibir personas de otros países, en tanto supone un intercambio de cultura, un intercambio de experiencias profesionales, que siempre resulta muy positivo para los centros y yo creo que también para el conjunto de la ciudad en cuanto a proyección y en cuanto a las posibilidades turísticas que también pueden derivarse de este hecho. Como docente también y además de un centro bilingüe, sé lo motivador que son, lo motivadoras que son estas experiencias para los alumnos y para los profesores y lo enriquecedoras que pueden llegar a ser. Muchísimas gracias. A raíz de que hace dos años nosotros visitamos dentro de una experiencia Joe Shadowwind, que es el, como ha comentado el concejal, dentro de los programas Erasmus Plus, la actividad K101, visitamos el colegio suyo de la ciudad de Ravich en Polonia y a raíz de ahí hemos empezado a tener contacto de cómo intercambiar experiencias, sobre todo en implantación de bilingüismo en los centros. En nuestro centro estamos intentando abrir el centro a la internacionalización y ver otras realidades europeas de cómo se trabaja el bilingüismo. Entonces, a raíz de esa primera visita en su escuela, pues empezamos a tener contacto y hemos acogido, en nuestro caso, a seis profesores para que vean cómo se hace el bilingüismo desde infantil, esa progresión desde infantil hasta lo que serían las clases de secundaria. La organización es fácil, como centro que acoge es fácil, cuando uno acoge es muy fácil. El proyecto en sí, cuando se está realizando, es lo más dificultoso. Pero ahí estamos y también estamos abriendo posibilidades para el intercambio de alumnado con otros centros, dentro de lo que sería otro proyecto, que es el K229, que sería ya cuando tenemos la movilidad de los alumnos. ¿Cómo se financia este tipo de proyectos? A través de todo, a través de Erasmus Plus y la financiación de Europa. El centro no tiene que poner nada, ningún centro, sino todo viene a través de los fondos europeos. Me siento orgulloso, evidentemente, de todo el equipo de profesores y la labor que lleva a cabo en este sentido de intercambio y también de hacer que los propios chavales tengan una proyección internacional, estén abiertos al mundo entero, sean capaces de sentir la capacidad de acoger, de abrirse. Me parece muy importante. Entonces, nosotros lo que hacemos es apoyar. Esa es nuestra única misión. A los nuestros, a los chavales nuestros y a los profesores, porque el intercambio que están haciendo los que vienen hoy lo han hecho antes nuestros profesores en otro momento. Entonces, yo pienso que eso enriquece muchísimo desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista personal a los que le toca y contagian, de alguna forma, a todo el centro, que eso es lo importante, ¿no? Para que el centro se mueva en esa dirección de bilingüismo y también de implicación en Europa y cada vez sean todos más internacionales. A mí me parece extraordinario y siempre lo estaré apoyando. Desde el primer momento lo hemos hecho en este centro y en otros salesianos en los que estamos y lo seguiremos haciendo. Lo sentimos orgulloso. Gracias. 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 Gracias.